Varios son los desafíos de este año en la comuna de San Gregorio, pero lo principal es dar solución a la generación de electricidad para los habitantes. La planta cumplió su vida útil y es el momento para que entre mantenimiento de mayor envergadura, lo que significa paralizarla y tener alternativa de reemplazo. Estamos apelando un poco también a la buena fe de la empresa privada. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de la empresa privada que nos va a facilitar un generador de gran envergadura, me refiero a Cervicom precisamente, que lo vamos a tener mientras podemos hacerle mantenimiento a esa planta de la cual estoy hablando. Y por otro lado también tratar de sensibilizar al gobierno regional para ver si nos puede asesorar, ayudar y financiar finalmente la compra de una nueva planta para no volver a tener el mismo problema. Precisó que el costo estimado para el nuevo generador es de 60 millones de pesos, que no es alto para el gobierno regional y se estaría dando solución a toda la comunidad de San Gregorio en su calidad de vida. Gracias.